Los funcionarios del Estado no podrán llevarse a su casa los obsequios que reciban en representación del Estado ecuatoriano. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, anunció la vigencia del decreto ejecutivo 501, que regula y controla la recepción de regalos institucionales a quienes integran la administración pública.